hola a todos vamos a empezar a hacer hoy un arroz a la cubana que me habéis pedido en cazuela vale así que vamos a necesitar dos ajitos sal aceite un poquito de caldo de pollo o estar luz de pollo yo no tengo un bote pero sirve pastillita también si ponéis pastillita como media arroz dio gasto arroz bomba y yo lo voy a hacer para que lo midáis fácilmente hacerlo por vasos pues yo he pesado este vaso y son 300 gramos vale así que vamos a quitar todo esto y vamos a ponernos manos a la obra vale lo primero que vamos a hacer es encender nuestra vitrocerámica nuestro gas lo que cada uno lo que tenga le ponemos potencia máxima y vamos a poner aceite de oliva el aceite de oliva tiene que cubrir lo que es la base de la cacerola sin que quede mucho que cubra y ya está tener en cuenta que el aceite de oliva además si es bueno el cunde así que fijaros sólo hemos cubierto la base y con eso nos vale que caliente mientras vamos a coger unos ajitos yo me compré el otro día que estaba muy bien tenerlo si lo tenéis bien y si no los peláis con un con un cuchillo yo me compré la cuchipandi esta de cosas de casa a ver qué tal va no lo he estrenado aún así que lo vamos a cenar hoy se pone el ajo aquí y se aprieta y se supone que tiene que salir a trocitos el ajo a ver bueno pues no sé yo vamos a bajar el fuego por si no nos va a quemar el ajito pues chicos no sé yo qué deciros porque lo he dejado aquí un poco escachurrado pero esto me imagino que tendrá que servir así y tendremos que ir wow creo que veo yo más rápido un cuchillo o igual es que lo estoy haciendo mal no sé porque esto no sé para qué servirá para hacerlo del otro lado para sacarlo fijaros eh me lo paso bomba yo aquí pues mira si os enteráis igual que yo bueno yo creo que así la verdad que se desaprovecha mucho ajo si 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 sale así no me va fijaros voy a coger el otro ajo fijaros lo que hago hemos puesto el mínimo para que no se tueste mucho mirar se se lamina y luego del otro lado y tiki tiki vamos que si cojo me puedo hacer eterna yo ahí con los ajos ala lo troceáis con el cuchillo mira veis ya no hace falta que compréis lo de los ajos a mí a mí no me ha gustado o igual lo hago mal si alguien sabe que se hace de otra forma que me lo diga perfecto una vez que tenemos los ajos vamos a coger yo voy a coger mi cucharita de madera le vamos a poner fijaros como está sofriendo hay unas que están más doraditas y otras que están menos cuando esté así más o menos vamos a empezar a darle un poquito más de caña lo voy a poner al 6 le echáis el vaso de arroz para que calculéis yo con este arroz voy a hacer un arroz a la cubana para 3 personas comiendo normal un plato bien vale porque luego daros cuenta que va acompañado de tomate frito y de un huevo ahora que se sorciera un poquito el arroz y vamos a preparar el agua que siempre el agua es dos vasos esto es arroz bomba tenemos el agua aquí preparado lo removéis es muy fácil a ver yo lo que pasa es que no hago el típico arroz cocido que se cuece con agua y luego lo enfriáis yo hago como un arroz sequito y la verdad que está mucho más bueno ahora que lo hemos sofrito un poco vamos a poner el mismo vaso que hemos hecho de arroz uno y que no llegue entero al dos que quede un poquito vamos a ponerle a subirlo lo subís al máximo para que empiece a cocer y ahora es cuando le ponemos como media cucharadita o medio de de ave creme media pastillita o media cucharadita de esta que yo tengo polvo y por supuesto no nos puede fallar nuestra sal le echáis un poquito de sal y que empiece a cocer lo movemos y ahora que empiece a cocer así sale un arroz más rico que es simplemente cocido que es que he cocido la verdad como que está un poco soshin ahora cuando empiece a cocer porque aún no está cociendo ahora está al máximo vale cuando empiece a cocer mi vitrocerámica el máximo es 9 cuando empiece a cocer lo vamos a bajar al 6 y va a estar al 6 hasta que veamos que ha perdido yo os lo enseñaré que ha perdido bastante caldo y luego taparemos la cacerola y en 20 minutos al 2 tendremos un arroz seco perfecto ya lo veréis ahora ya empieza a cocer vamos a darle a la campana extractora ya empieza a cocer así con alegría ya burbujea vale pues ahora yo voy a coger y lo voy a bajar al 6 y cuando esté para taparlo os lo muestro y lo tapamos y 20 minutos veis ya queda poco caldo ya hay mucho más arroz que caldo entonces es ahora cuando vamos a poner al mínimo bueno al mínimo yo lo pongo al 2 en mi vitrocerámica vale al 2 y lo tapamos y vamos a coger si tenéis un relojito como que tengo yo que es una manzana y le vamos a poner 20 minutos en 20 minutos en 20 minutos tendremos un arroz estupendo sequito hecho para preparar la cubana muy bien ha terminado los 20 minutos lo he dejado tapado reposar otros 5 minutos una vez que ha terminado los 20 minutos yo he apagado toda la placa y lo he dejado reposar aquí 5 minutos vale lo vamos a apartar vamos a poner para que quede para que quede cookie vamos a hacerlo levantamos fijaros que arrocito mirad que rico entonces yo ahora para que quede mono que me gusta a mi hacerlo así pero bueno que no hace falta que lo hagáis así yo lo hago porque me gusta pero lo hago en casa para todo el mundo igual o sea no porque lo esté grabando es que lo hago en casa fijaros que suelto y que rico queda el arroz pues yo cojo cojo un cuenco lo aprieto y le hago una montañita perfecto mirad ahora cojo el plato y lo pongo en medio y hago la montañita y ahora vamos a freír el arroz uy el arroz el huevo bueno ahora hemos puesto el aceite a calentar en una sartén tenemos el arrocito aquí preparado quiero enseñaros si no hago tomate frito casero porque normalmente yo hago tomate frito casero quiero poneros lo cómodo este tomate de mercadona es artesano sale buenísimo entonces simplemente tenéis que abrirlo le dais unos golpes y directamente lo colocáis en un cuenco y en este cuenco lo podéis calentar en el microondas sin ningún problema esto lo dejamos aparte para poderlo calentar luego y vamos a freír el huevo vamos a esperar a que caliente un poco más el aceite ya está más o menos bien cogemos el huevo y al centro le ponemos un poquito de sal y ya como os guste el huevo si os gusta con puntillita sin puntillita más hecho menos hecho ya luego cada uno a gusto del consumidor pero vamos que no tiene más secreto freír un huevo os lo hago para que lo veáis le vamos echando un poquito de aceite por encima para que quede rico le dais un poquito de vuelta a nosotros nos gusta poco hecho o sea no poco hecho sino que no quede no quede con puntillita temado pero bueno ya luego cada uno si os gusta con puntillita que el aceite esté muy caliente nosotros por ejemplo este huevo para nosotros ya está perfecto así que y le colocamos el huevo encima del arroz así y ahora vamos a por el tomate bueno hemos calentado el tomate y ahora ya le vamos a poner por encima el tomate cada uno la cantidad que le guste sin ningún problema nosotros nos gusta bien llenito así que espero que os haya sido fácil os sea útil os haya gustado darme un like suscribiros a mi canal y hasta la próxima receta bien fácil y bien rica un besito a todos y a todas